Música Sé que has dicho que te vas, ya no estés amenazando Vete al gordo y dile al diablo, ya ya lo estaré esperando Pa' pegarnos una peda y amanecernos bloqueando Me conociste borracho, calle Jero y Jujeriego ¿Para qué haces tanto, Pancho, si te callas con dinero? Déjame pinchar tranquilo, ya no me la hagas de pedo Déjame nomás plancharlo, pa' ponerme ahora Y el radio es mi marina Y las llaves de mi troca La chequera y los billetes Que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra Me dijiste que te vas, vete yendo de una vez Sabes que me vale madre, al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Déjame nomás plancharlo, pa' ponerme ahora El radio es mi marina Y las llaves de mi troca La chequera y los billetes Que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas Porque vas a encontrar otra Música Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la fe El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuches los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar Música Estoy engañando con otra En la recámara suite A los que no agarran nada Y yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Música Caen morritas VIP Música Estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo a los aztecas Música Por eso hay que disfrutar Música Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Música Cuando la falda es cortita Música Aumenta mi impulsación Música Cuando la morra me gusta Música Música Empeora la situación Música Estoy engañando con otra Música 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 Ya llego el fin de semana Para tirar pari Con todas las tambas Que a mi me acompañan Y me dan cariño También me complacen En las madrugadas Música Traigo la sangre caliente Escuchando corridos En mi troca nueva Las plebes se alteran Cuando ven al jefe Que anda acelerado En la borrachera Música Música Me gustan todas las pruebas Pues siendo mujeres Ya nunca me rajo En cuestión de placeres Soy un ser mental Que a todita las hembras Les doy lo que quieren Dicen que soy Prostipirugol Porque yo a la que sea Le cumplo su antojo Porque soy un volado También mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gosto Ya llegó el próstipo Nada más Traigo una manada De pura plebada Que a él lo acompañan Y que lo rodean Cuando anda bien pedo En la borrachera Ya saben a lo que viene Y no se me agüiten Que que es lo que quieren Caribero Y vino También hay cerveza Porque hay una que otra Que la hace de fresa Música Apaguen los celulares No quiero batallar Ni que se me rajen Y quiero escuchar Que les habla su papi Tampoco el mayate Porque ahora es el party Dicen que soy Prostipirugol Porque yo a la que sea Le cumplo su antojo Que soy un volado También mentiroso Dirán lo que quieran Pero yo las gosto Dicen que soy Música 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 Tampoco el mayate Que se apresura Y se va alcanzando Un pedal se está aproximando Me echó una luz Y ya me pararon Los tres cincuenta No los tumbamos Tenemos pinta de traficantes Según nos dijo Así un comandante En que trabajamos bien vestidos Somos cantantes Buenos amigos Y el oficial Quedó convencido Al escuchar Los buenos corridos Música Con una Morrito a un lado Y en una Toca perrona Entregando yo Trabajo Cerveza Tequila Y coca Pa' que no se acabe El party Mandele una De esta compa Y en quince minutos Llego con la cheve Si no trae dinero Compa Aquí le fiamos Traigo morras en mi troca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga cotorreando Música Soy el agua Gentibado Más rápido Y eficiente Pa' que usted Sigue enfiestado Marqueme Llego en caliente Soy más rápido Que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quince minutos Llego con la cheve Si no trae dinero Compa Aquí le fiamos Traigo morras en mi troca Hasta cigarros Traigo todo Pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca Hasta cigarros Si no trae dinero Compa Aquí le fiamos Música De esta potra botella Quiero brindar por ellas Me traen enamorado Pura flevita bella Me gusta tener muchas Pa' no perder el tiempo El mundo es para mi Se los digo contento La banda norteño Los carros del año Las mejores fleves Las traigo a mi lado Pura bucanita De sellito rojo Me gusta cumplirme Todos mis antojos Las playas Las discos Y los malecones Palen que sentaste Están puestos millones Me soran amigos Por todos lados Son gente muy buena De muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no mas me gusta Me la llevo al hotel Me gusta andar alegre El mundo es para mi Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteño Los carros del año Las mejores fleves Las traigo a mi lado Pura bucanita De sellito rojo Me gusta cumplirme Todos mis antojos Las playas Las discos Y los malecones Palen que sentaste Están puestos millones Me soran amigos Por todos lados Son gente muy buena De muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Y escuchen bien lo que soy Yo amo Para todas las muchachonas guapas La banda norteño Los carros del año Las mejores fleves Las traigo a mi lado Pura bucanita De sellito rojo Me gusta cumplirme Todos mis antojos Las playas Las discos Y los malecones Palen que sentaste Están puestos millones Me soran amigos Por todos lados Con gente muy buena De muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! De impuestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy! Confundí a Zorra Con una señora No le vi su cara Solo vi su cola Con mucha tortura Se le acariciaba Pero la mañosa Solo me engañaba ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! En puestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor Le canté canciones Y otro se acordaba Le di un celular Y otro lo llamaba Le compré una cama Y otro se acostaba Hice un automóvil Y otro la paseaba ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! En puestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! En puestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor A pesar de todo Le hice una casita Que se convirtió En casa de citas A mí los barudos Ya no se le quita Me salió ese tiempo El de la ranista ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! En puestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor Con funera zorra Con una señora No le vi su cara Solo le vi su cola Con mucha tortura Se le acariciaba Pero en la mañosa Solo me engañaba ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! En puestos de amores Soy un perdedor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! Soy un facilito en cosas del amor ¡Qué guay soy! ¡Qué guay soy! ¿Qué pasa mi amigo? Lo miro agüitado Mi novia se fue y solo me ha dejado ¿Le hubo traición o qué es lo que sucedió? No entiendo razones pero soy muy pobre No siga mi compa se fue con otro hombre La mera verdad me duele pero le atinó Por un rico con carro nuevo me abandonó No se agüite vamos a piciar Yo saco unas morras para parrandear Nos vamos al antro, nos emborrachamos Y verá que todo estará olvidado Buena idea me estoy animando Ya tenía ganas de echarme unos tragos Y si tengo suerte y me consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra No se agüite vamos a piciar Yo saco unas morras para parrandear Nos vamos al antro, nos emborrachamos Y verá que todo estará olvidado Buena idea me estoy animando Ya tenía ganas de echarme unos tragos Y si tengo suerte y me consigo otra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra Que no sea tan zorra